El consejero de Educación y Cultura ha querido aclarar que precisamente para evitar tener que cerrar la guardería de Nuestra Señora de África han decidido llevar a cabo una externalización como la que en estos momentos existe, por ejemplo, en La Pecera. Debido a la reforma laboral, pues hay contrataciones temporales que no van a poder mantenerse más allá del 31 de marzo y, por lo tanto, en el caso nuestro de la guardería, eso influye en bastantes personal que tenemos en esa guardería. La idea que teníamos era la de completar, con el personal que tenemos fijo de la ciudad, completar la Escuela Juan Carlos I. Y, precisamente, para evitar el cierre de esta guardería, porque la tenemos sin personal, ahora mismo la tendríamos sin personal suficiente, para evitar el cierre de esta guardería, una de las opciones que estamos barajando es la externalización, es decir, sacar un contrato de externalización como tenemos el de La Pecera, por ejemplo. Así las cosas, Rontome añade que esta decisión nada tiene que ver con supuestos recortes económicos. Para evitar, precisamente, el cierre, porque lo que queremos evitar, precisamente, es tener que cerrar la guardería, por problemas de personal, y en esa línea estamos trabajando. Ya digo, no tiene nada que ver con recortes económicos, no hay recortes económicos, no tiene nada que ver con eso, yo no sé por qué parece que hay una deliberada intención de intoxicar a estas personas en cuanto a la información, yo creo que, realmente, no tiene nada que ver con los recortes, tiene que ver, concretamente, con los tipos de contratos que tiene el personal de la guardería, no es más que por eso. Gracias.